¡Hola! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bueno, hoy os tengo un nuevo tutorial de un anillo. Os voy a enseñar a hacer unos anillos súper fáciles y muy chulos. Bueno, a mí me han encantado. Mirad qué bonitos son. Están hechos con tela de algodón, que lo podemos conseguir con las camisetas. Las camisetas de algodón, que a lo mejor ya no las uséis o que están viejas, pues podemos coger trocitos y hacerlo. Y mirad qué cosa más mona. Yo luego os enseñaré que yo me he hecho dos más. Así que, nada, si queréis saber cómo los hago, no perderos mi tutorial. Los materiales que vamos a utilizar necesitaremos tela de algodón. Podéis utilizar, si tenéis camisetas viejas, yo tengo esta de mis hijas, que ya le van pequeñas y he cortado la manga, así de color rosa. Tengo este así un poquito, que es azul marino. Esta en gris, que es el que me he hecho el anillo este. Y luego esta, que la verdad que la he sacado ya un par de veces en varios tutoriales que hicimos unos pendientes y un collar. Y ahora voy a hacer el anillo para que sea un poquito al conjunto. Luego vamos a necesitar bolitas. Yo tengo estas aquí. No son muy grandes. Son pequeñitas. Podéis utilizar incluso más pequeñitas, si tenéis. Depende cómo queráis las bolitas del anillo. Yo, porque me gusta así grandote, entonces voy a utilizar esta medida. Pero si la queréis más chiquititas, también se pueden hacer con bolitas más pequeñitas. Yo tengo aquí de varios colores, pero bueno, no se van a ver. Las tengo aquí preparadas. Luego una tijera y la pistola de silicona, que la tengo por aquí. Que yo, por cierto, utilizo un plato porque suelta mucho silicona. Y la verdad que yo tengo un plato así viejo, donde pongo la silicona y así no manchamos la mesa de trabajo. Pues dicho todo esto, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es cortar un rectángulo. Cogeremos. Y aquí yo voy a aprovechar este trocito. Lo voy a dejar aquí en un lado. Voy a hacerlo mejor. Porque ahora lo que tenemos que hacer es la base del anillo. Bueno, es demasiado largo, pero bueno, así nos irá mucho mejor. Lo voy a dejar así porque yo lo quiero bastante anchito. Esto ya va a gustos de cada uno. Lo podéis hacer también más estrechito. No molesta para nada, ¿vale? Es súper cómodo y no molesta. Ser de tela no te molesta por aquí abajo. Pero bueno, esto lo podéis hacer a la medida, ya os digo, que más os guste. Lo que vamos a hacer es coger la pistola de silicona y colocarlo por todo el filito. ¿Vale? Vamos a hacer como un dobladillo. Haremos un dobladillo y por la mitad. Lo haremos a la mitad. Vamos a colocar por aquí y lo voy a doblar por la mitad. Así. Lo vamos a chafar y con el otro lado hago exactamente lo mismo. Cojo y le pongo todo de silicona y lo vuelvo a doblar. Así ya tendremos la base del anillo. Como veis es bastante largo. Ahora lo que vamos a hacer es probárnoslo. Me lo voy a probar y lo cortaremos. Pero tenéis que dejar un trocito para que se monte uno encima del otro. ¿Vale? Yo voy a cortar por aquí y el sobrante no me sigue. Lo voy a cortar este poquito también para que me quede igual. Ya lo que voy a hacer es montarlo uno encima del otro. Bueno, cogemos un poquito de silicona y lo vamos a montar encima. Apretaremos bien para que se nos enganche bien. Quitaremos todas las hebritas estas que queda de la silicona y me lo voy a volver a probar. A ver si me va bien. Pensad que al ser de algodón y tiene un poquito de licra, se da un poco. Así que mirad, ¿veis? Queda perfecto. La parte, perdón, me he equivocado. La parte donde hemos hecho el dobladillo quedará hacia arriba. Y así aquí quedará mejor pulido. Ya que se nos va a ver, voy a rematar un poquito por aquí. Para que me quede mejor. Y ahora vamos a hacer las bolitas. Ya tengo preparado para hacer las bolitas. Cogeremos unos trocitos de tela, unos cuadraditos, y la bolita. Lo que vamos a hacer es pegarlo. Al revés, pondremos una gotita de silicona y pondremos encima la bolita. Para que no se nos mueva. Cuando acabemos, lo vamos a poner hacia abajo y vamos a estirar. Nos tiene que quedar una cosita así, ¿veis? Vamos a estirar, a estirar, y vamos a colocar aquí abajo, abrimos, y aquí abajo le vamos a poner una gotita de silicona. Y volveremos a apretar bien fuerte y bien apretado. Clavar así bien las uñas. ¿Ves? Vamos apretando súper bien. Para que se nos vaya juntando todo. Bien apretadito. Súper, 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 súper. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo. Lo cortamos, lo rematamos bien, que no queden los piquitos. Y ya nos quedará una bolita forrada. ¿Veis? Pues hay que hacer cinco de la parte de fuera de los pétalos y una de en medio. Lo podéis hacer de los colores que más os guste. Las tengo aquí. Y ya lo que vamos a hacer es montarla. Yo he hecho al revés que esta, la he hecho. Lo que es los pétalos en rosa y la bolita de en medio en gris. Lo que voy a pegar primero es la bolita en gris. Cogeré, pondré un poquito de silicona. Y engancharé la bolita en medio. Vamos a apretar bien fuerte. Con cuidado de que no se os pede la silicona como me ha pasado a mí. Ahora. Y ahora vamos a ir colocándole los pétalos. Voy a colocar uno aquí. Siempre poniendo la silicona primero en la base del anillo. Y lo pegamos. Bien pegadito. ¿Veis? Ahora voy a pegarlos. Aquí lo tengo. Mirad qué chulo. Me lo voy a probar. Ahora os voy a enseñar otro modelo que me he hecho. Mirad qué cosa más mona. Me encanta. A partir de ahí os digo que es súper cómodo. Y luego me he hecho otro. Mirad me lo he hecho así en rosa y azul marino. Que también queda súper mono. Bueno a mí me han encantado. Son súper monos. Muy originales. Tengo por aquí hasta silicona. Los encuentro súper chulos. Y ya habéis visto que con las camisetas lo que se pueden hacer. Madre mía. ¿Ves qué os ha parecido este tutorial? ¿A qué es súper fácil? Y quedan súper bonitos. Bueno pues si os ha gustado tanto como a mí. Ya sabéis. Regaladme like y suscribiros al canal. Para no perderos ninguno de mis tutoriales. Que tengo un montón de ideas para compartir con todos vosotros. Que os envío mil besos. Que os cuidéis muchísimo, muchísimo. Que paséis un buen fin de semana. Y nos vemos muy prontito, muy prontito. Aquí en mi canal con un montón de ideas. Adiós.